Bueno y como usted recordará, ayer trascendió la noticia de un accidente de un helicóptero en la pista del aeropuerto La Aurora. Por lo cual, al lugar del percance, se presentaron investigadores del Ministerio Público para procesar la escena del percance. Pero hoy este incidente dio un giro sorprendente, pues según un informe de la Comisaría 13, y tras un intensivo análisis de los restos del aparato siniestrado, fue localizado un frasco cuyo interior contenía cocaína, desconociéndose la cantidad exacta del estupefaciente. Ahora la investigación de este caso podría enfocarse en otro aspecto debido al hallazgo de la droga, en los restos siniestrados del mismo y en el cual perecieron tres ciudadanos mexicanos y un guatemalteco.